¡Suscríbete al canal! Los expertos de realidad virtual para que ellos también den un poquito su opinión. Para ello nos hemos venido aquí al espacio VR de Fundación Telefónica en Madrid. Es un espacio que podéis venir a visitar gratis, donde podéis probar todas las experiencias de realidad virtual. Estamos aquí. Y nos hemos juntado con estos expertos que os voy a presentar un poquito ahora para que los conozcáis. Edgar Virtual Warrior es el CEO de Virtual Warrior, una empresa de desarrollo de contenido de VR. Es un experto, un crack. Lleva en esto más años que nadie, yo creo. Por otro lado, aquí a mi izquierda tengo a Diego Bezares, que es programador, desarrollador. Es un crack, un coco y es de Presence Camera, una empresa focalizada en vídeo. Y bueno, tenemos a Katy, Juan Virtual y Oscar, de Real o Virtual, que es el que yo creo que va a lanzar un poquito ahora aquí el debate. Queremos discutir aquí un poquito sobre qué nos parece. Va a ser un debate caliente. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Nos hemos venido aquí al espacio de realidad virtual con toda esta gente entendida en la materia. Vamos a hacer un poco el resumen y vamos a ir también uno por uno viendo todos los visores que están llegando al mercado y que ya llevan unos años en el mercado. Vamos a ver cuál se ajustaría más a las necesidades de cada usuario. Somos gente muy diferente. Hay gente que le gustan las consolas, gente que le gusta el PC, gente que le gusta el teléfono móvil. Cualquiera de ellos tiene su gafa aquí. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, para ello vamos a empezar hablando un poquito de cuáles son nuestras preferencias a la hora de gafas. Yo sabéis que pienso que no hay ninguna gafa que sea mejor que otra. Cada una tiene lo suyo. Aunque a mí, a términos personales, me gustan bastante las Vive. Pero esa es solo mi opinión y creo que soy el único de aquí porque cada uno piensa otra cosita. Si quieres, bueno, empezamos otra vez por aquí, por mi derecha, ¿no? Edgar, ¿cuáles serían tus gafas favoritas? O sea, ¿cómo lo ves tú el tema? Vale, pues yo, si no quisiera complicaciones, me iría sobre todo a las gafas de Sony, de PlayStation, porque son plug and play, ¿vale? O sea, yo las recibo, conecto, me descargo mi juego, estoy en la VR. El problema que tiene, evidentemente, que no tiene mucho desplazamiento, o sea, no te puede mover mucho en el espacio y también que es muy cerrada una sola plataforma. Me predilecta de siempre, además un poco también por un tema romántico, ¿no? De que fue la que provocó todo. Para mí son Oculus, sobre todo porque lo están haciendo muy bien a nivel de experiencia de usuario, de los videojuegos que tienen, que están muy bien filtrados. Y también porque es una gafa muy ligera, pero lo malo que tiene es esa necesidad de ordenador, ¿no? Necesitas un ordenador potente para moverlo bien, si no, la experiencia se te puede volver en contra. HTC es igual, una muy buena gafa, tiene la capacidad de que tú puedas andar muchísimos metros, pero claro, ahí ya depende de tu casa. Yo, evidentemente, no tengo una mansión, entonces el área que me puedo mover con HTC va ahí, son tres metros como mucho. Claro, es increíble, ¿no? Ahí el tracking de HTC, la verdad es que... Llego a la pared y me choco, digamos, ¿no? Entonces es como quiero más, quiero más metros, pero ya es un tema, digamos, de la casa que tenga cada uno, ¿no? Yo, si, por ejemplo, tuvierais un gran salón de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados sin muebles, HTC va ahí porque vais a pegar unas partidas de tenis increíbles. Y luego ya está la parte mobile, que mi impresión siempre es como que está muy bien para Video 360. Tiene algunos juegos que están bastante bien, pero sobre todo están muy enfocadas a Video 360 porque son perfectas, ¿no? Me las pongo, consumo el Video 360, veo esa peliculilla y a seguir disfrutando con otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría eso, yo votaría por unas Oculus... Vale, entonces a ti te ponemos el cartelito de Oculus para este debate, ahí tenéis la opinión. Diego. Bueno, para empezar, es que yo no soy jugador, no juego mucho, no tengo una consola, por ejemplo. Entonces, para mí las favoritas son las móviles. Vale. Si fuera jugador sí que me iría seguramente a Oculus o Vive, ¿vale? Pero para ver otro tipo de cosas de realidad virtual creo que son mejores estas gafas. ¿Por qué? Porque no tienes que mantener un ordenador, no tienes que tener un ordenador caro y complicado, ¿vale? Sino que es más sencillo de mantener simplemente con tu móvil, con tu móvil funciona. A mí me surge un poquito la duda con respecto a la móvil, que es el tema del posicionamiento absoluto, ¿no? A mí, una vez que lo pruebas, es como que no hay vuelta atrás. A mí me gusta mucho el tema del posicionamiento absoluto. Eso, los móviles, digamos que es la carencia que tienen. Yo creo que es un problema muy gordo hoy en día, por ejemplo, para juegos. Por eso estoy diciéndote eso. Pero estamos viendo que a un medio plazo, pero medio más bien corto, ¿vale? Está Santa Cruz por parte de Oculus, que es móvil, pero tiene 6 grados de libertad. Y por otra parte, de Daydream está WorldSense, que es una tecnología de dar 6 grados de libertad en móvil. Entonces, efectivamente, hoy en día, por eso estoy diciendo que para juegos no es lo ideal hoy en día las móviles, pero para cosas como vídeo son mejores que el PC. Son mejores, sí. Porque son capaces de descomprimir H.265 y conseguir unas calidades incluso mejores que el PC. Y, curiosamente, la mayoría de los móviles compatibles con estos tienen más resolución que las gafas. Que las propias gafas. Entonces, incluso hoy en día, que tiene casos de uso prácticos, ¿vale? Entonces, recomendaríamos, digamos, a más términos profesional o incluso para consumir vídeo, me imagino, ¿no? ¿Entre las Daydream y Samsung? Yo, en realidad, hoy en día, depende del móvil que tengas, básicamente. Creo que en el móvil sí que va, creo que antes la decisión de qué móvil te quieres comprar. Y si tienes un móvil compatible, entonces ya sí que te digo, te merece la... Si tienes el móvil compatible, yo sí que te recomiendo comprarte unas gafas. Entonces, si tienes unas gafas compatibles con Jarviar, pues estas. Y si las tienes compatibles, con estas. Las veo bastante equivalentes porque tienen ahora mismo hasta el mismo mando. Entonces, lo veo bastante parecido. Bastante parecido. Depende de tu móvil ahora mismo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que colgar el cartelito de móvil. Katy, bueno, yo creo que ya lo dejo claro, pero cuéntanos. Yo soy de Play, pues es que lo ha explicado Edgar muy bien antes. Entonces, me parece que son súper fáciles, no necesitas un PC muy potente, simplemente con la consola, que hay muchos usuarios que tienen consola, es enchufarlo, te pones las gafas y con un botoncito ya empiezas a... ya puedes jugar en VR. Entonces, me parece súper práctico. Tiene muchas pegas, tiene muchas inconvenientes, es verdad, pero irán evolucionando, seguro. Luego te damos caña. Y entonces aquí el cartelito de Play. Oscar. Y ahora, me voy a poner serio, me voy a quitar el gorrito para que no... Bueno, 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 bueno. Vamos en serio. Venía de incógnito. Yo empezaría, y esto me voy a poner académico, empezaría por el concepto de continuidad de realidad, que se habló en su momento. Y esto es, ¿de dónde venimos? ¿De qué es la realidad absoluta que estamos tocando y nos tocamos y nos vemos? A la realidad virtual completa. A mí me gustan todas las gafas que más se acercan al concepto final de realidad virtual. Bastantes límites tienen ya cada gafa, porque la gente tiene que saber. Si venís aquí con alguna gafa que ya tengáis en casa, esto lo sabéis de sobra. Pero la gente que está esperando este vídeo para ver qué se compra, no hay ninguna gafa que sea bestial. Ninguna de estas te las vas a poner y vas a llegar a Matrix. O sea, no vas a ser Neo, no vas a ver la mucha roja. Yo ahí estoy... Yo estuve en Matrix. Claro, yo ahí te quito un poquito el eso, porque yo pienso que es al revés, que es con todas, dentro de sus limitaciones, te meten en Matrix. Yo voy al revés. Eso de crear expectativas, que está muy bien, y para eso estamos aquí, comprarlas, hacer todo lo que queráis. Pero es verdad que hay muchísima gente que se pone las gafas esperando una cosa que no va a ser. La experiencia suele ser la contraria. Cuando le enseño a la gente realidad virtual, por ejemplo, en un Vive, ahí sí que los seis grados de libertad es importante, suelen salir más alucinados de las expectativas que tenían. En este mundillo hay una palabra que se dice guau. El guau es la primera experiencia de la gente. La primera experiencia de la gente la tiene hasta con unas cardboard, hasta con unas de cartón del que te regalan Esquí. Hasta eso, porque no están acostumbrados. Entonces ellos de repente se ven en medio... Pero supera sus expectativas, incluso un cardboard. Durante, yo por la experiencia, durante media hora. A la media hora ya te empieza la gente a hacer cosas que demanda la realidad virtual y no va a poder hacer con esas gafas, porque se va a creer ahí dentro. Entonces, de repente, va a empezar a notar, ay, que no me puedo mover, ay, que me he liado con el cable, ay, que espérate, que no, esto no se acaba de ver. Sí, está fenomenal y puedo andar, pero oye, es que estoy viendo una cosa ahí como negra, que... Entonces, por eso digo que rebajando las expectativas, son una salvajada todas de buenas, pero no es ese Matrix cristalino que espera ver la gente. No hemos llegado a esas resoluciones. Yo creo que hay un tema importante también que tenemos que tener en cuenta, que para mí es clave, que estamos ante la primera generación mainstream, digamos, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, se inventaron los móviles, hubo una primera generación pro, que eran los maletines, ¿no? De estos de Wall Street, como digo yo, que eso evidentemente no lo solimos nadie, yo lo tenía en casa. Pero luego hubo un momento que sí que Nokia o algunos fabricantes como Alcatel hicieron ya esos primeros mainstream, que realmente decías, vale, el futuro va a ser muy chulo, va a ser como esto de Matrix, ¿no? Pero lo de hoy simplemente es como un Waltitalki, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas gafas, yo les daría un sobresaliente a todas por lo valientes que han sido para ser una primera generación en la que yo en casa alucino. O sea, yo ahora mismo casi podría decir, yo me puedo triar tres años más con lo que tenemos hoy, pero no descansan. O sea, todas estas marcas están 24 horas pensando, desarrollando a una velocidad que nunca he visto yo jamás en tecnología. Jamás. Para mí el estado tan inicial que tenemos y los problemas que tenemos técnicos, lo que significan para mí es el potencial que tenemos por delante durante los próximos 10 o 20 años. O sea, en móviles ya no puedes, si pones más resolución en un móvil, no lo notas. Por eso ahora ya estamos empezando a tener modos de menos resolución para no gastar batería porque no lo notas en este ángulo visual. En cambio, en realidad virtual, ahora estamos, por lo visto, o sea, si haces un... estamos entre legalmente ciegos y que no podemos conducir. O sea, no estamos ciegos, pero tampoco podríamos conducir con la visión que tenemos dentro de unas gafas de realidad virtual, ¿sabes? Yo lo veo por lo... es verdad que estamos muy mal, pero lo que significa para mí es el potencial. O sea, cuando vayamos solventando esos problemas técnicos... No, nos da la impresión de que estamos en los 80. O sea, para mí, la vuelta, después de jugar en monitores 4K, 5K, tenemos monitores de 144 Hz. O sea, es impresionante. Y de repente te ponían las gafas, que eso me ha pasado, y es... he vuelto al Spectrum, entre comillas, a ver que la gente tampoco... Pero es verdad, estamos en la década de los 80. Esto que hay aquí es el Spectrum, es el Commodore 64, es el MSX... No estoy de acuerdo, porque entra un componente nuevo en esta tecnología que es la inmersión, ¿vale? La gente habla de gráficos, habla de tal, pero hay un componente nuevo que es la inmersión. ¿La inmersión qué es? Sentimientos, ¿vale? Hay un tipo de sentimientos que personalmente me está descubriendo, ¿no? Me está produciendo la realidad virtual, que eso yo no lo he tenido con ningún otro videojuego y llevo jugando toda mi vida, ¿vale? Entonces, ese tipo de sentimiento, ese tipo de inmersión es un componente nuevo. Igual que antes había los reviews de las revistas, ¿no? Y tienes jugabilidad, gráficos, tal. Pues ahora, todo lo que es realidad virtual debería tener un componente de inmersión. O sea, ¿qué tipo de sentimiento te produce ese juego? ¿Vosotros recordáis un juego de terror antes de poneros las gafas? Que hayáis jugado en el monitor o una película que hayáis jugado. Ese inmersivo ya lo tenías en su momento. O sea, yo eso lo he tenido cuando era pequeño. A juegos de terror yo puedo jugar en PC y puedo ver películas de terror, pero en realidad virtual no puedo jugar a juegos de terror. No puedes, ya mueres. No puedo. Al corazón así. Pa, 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 pa. Sobre todo yo creo que es porque la llave que ha activado la relay virtual, que por la que estamos todos aquí, yo creo, además es porque ha activado ciertos resorter de cerebro que hasta ahora no se habían tocado por ningún medio, ¿vale? O sea, el cine, gracias al guión, gracias a la puesta en escena, te puede llegar a transmitir más o menos. Si tú estás con las palomitas y estás echado a la siesta y estás medio dormido, pues evidentemente no te transmite. La relay virtual, yo estoy aquí por eso. Yo el día que me lo puse y de repente yo estaba en aquella montaña rusa famosa, ¿no? De Oculus DK1. Cuando yo me lo puse y de repente yo sentía el vértigo, mi cuerpo se preparaba para las curvas de esa montaña rusa y cuando había un salto que de repente faltaba la vía y entonces yo sentí el típico subidón de estoy volando, me lo quité, paró todo. O sea, porque se ha inventado algo que hasta ahora no sabemos realmente lo que viene. Para mí esa demo del DK1 también, para mí, marcó un antes y un después. Ninguno de vosotros ha llegado a jugar con tres pantallas, ¿no? Te lo digo porque hay mucha gente que va a llegar a este mundo que va a llegar a este mundo viniendo de un mundo muy pro de PC, ¿no? Y entonces hay gente que todavía está esperando. Yo conozco mucha gente que está esperando la segunda generación. A esa gente es la que yo le diría, esta primera generación es impresionante. O sea, esta generación ya permite hacer todo lo que estáis haciendo. Es verdad. Con tres monitores, aunque sean, imagínate que son estéreo y con gafas, con tres monitores no tienes un Teal Blast. No te permite pintar en 3D. Decir que es un Paint en 3D, ¿sabes? Y luego tiene una sensación muy bonita también. Así que creo que es un salto hacia... Es muy bestia, ¿no? Y el caminar por un espacio, el poder hablarle a un ogro, a la cara, ¿sabes? El que te dé una espada y la puedas coger así, o sea, en un tipo de sentimientos que me ponía hasta los pelos de punta. O sea, solo de... Porque lo flipo, o sea, realmente... La realidad virtual siempre ha sido, o por lo menos como a mí me gusta llamarla, un simulador de realidades, ¿no? O sea, esto ya... Vamos a simular que estamos allí, vamos a simular que estamos en un coche, vamos a simular que estamos... Yo os voy a dar la razón en todo eso. Pero es verdad que las expectativas, las expectativas... Y ya por definir ya lo que para mí son lo mejor, ¿no? En esa continuidad de real, hasta que llegamos a lo virtual, hay muchos pasos. Están los pasos primeros, que pueden ser las del móvil, quitando la última evolución que está saliendo ya con sus mandos, pero hasta hace nada, hasta hace unos meses que la cosa no terminaba de cuadrar... Bueno, yo con el móvil, yo sí que hablaría ya del mando de tres grados de libertad como el estándar de estos dos. Incluso con el mando, ¿no? Lo que pasa es que todo es tan rápido que es desde hace seis meses, o menos de un año. A los límites que va surgiendo de cada visor. ¿Qué límites nos impone y quién es el que está rompiendo un poco los moldes, no? Entonces, tenemos desde los móviles que ellos ofrecen una realidad virtual en la que necesitas el teléfono móvil, tienes que ponerlo, y tiene un tracking limitado. Más allá de ese tracking limitado, ¿qué nos podemos encontrar? Menos limitación de tracking. Las PSVR. Te van a permitir un modo, no de habitación, pero sí vas a poder estar sentado, y tienes 180. Vamos acercándonos más a ese continuo de la realidad virtual. ¿Dónde está el límite de la realidad virtual? Luego vamos a tener las Oculus. Las Oculus necesitas tres cámaras. Tres cámaras que, aquellos que no sepan lo que es, las Oculus tienen unos LEDs que se iluminan de forma infrarroja, que eso si cogéis el móvil y lo ponéis, lo vais a ver ahí como puntitos. Eso lo que está mandando es una señal a tres cámaras. Las Oculus, con dos cámaras, que son las que te vienen en el paquete oficial, funcionan bien. Un poco parecidas a las PSVR. Vamos a tener un tracking casi perfecto. Escala habitación. A escala 180 grados, un poquito, oclusiones cuando hacemos así. Este mando, que veis, este ya no se ve porque le está tapando este. Y se lía. Claro, se lía la cosa y el mando, que es lo que suele pasar a veces en las... O te atraviesa. O te atraviesa el tracking de los móviles, que tu mano, que la tienes aquí, empieza a hacer así. Y parece que te han arrancado el brazo y dices, mi brazo, mi brazo. Es una sensación muy extraña. Bueno. Las Oculus llegan hasta ese punto. ¿Dónde está el punto más allá? Las que dio Vive en su momento, que además revolucionó el tema cuando salió. Nadie esperábamos que saliera tan potente con el tracking. Solo tiene dos cámaras. Que en realidad no son cámaras. Que están continuamente escaneando lo que está ocurriendo con los LEDs. Y además es tecnología militar. Sí, sí. O sea, es impresionante. Con unos rotores que tiene... Sí, la verdad es que cuando tú estás con las Vive puestas, es una de las sensaciones. Que aparte de que las gafas pesan un montón. Pero una vez que te acostumbras a eso, es realmente lo que más sensación te da de que te olvidas. De que estás ahí dentro. Efectivamente, para mí ese es el continuo. Un sitio estoy más cerca de la realidad por deficiencias o, digamos, limitaciones técnicas que puedan tener. Y en otro estoy mucho más cerca de la virtual. La segunda generación mejorará y dará el salto todos en proporción. Las de móvil darán un salto mucho más grande. Las PSVR darán otro salto mucho más grande. Vive, me imagino que ya dará el salto casi a escaneo de retina. Y Oculus también volverá a dar el salto. Bueno, es que yo creo que también podríamos hablar de otras gafas que no las tenemos aquí. Pero estamos hablando de Windows Mixer Reality, que es el tracking inside out. Que ya estás eliminando esos periféricos externos. Y luego también la evolución, que creo que es la evolución de los móviles, que son los stand alone. Todo va en la misma filosofía. ¿Cuánto nos podemos acercar a la realidad virtual como extremo? A mí no es lo único que me interesa. Lo único que me interesa no es el high gain, o sea, tener la máxima experiencia posible. Porque para eso yo creo que ahora mismo sería un Devoid o un Zero Lattens y algo así. Pero lo que me interesa no es solo eso. A mí lo que me interesa es ver cómo puede llegar esta tecnología a todo el mundo y empezar a usarse de forma masiva. Lo único que me interesa a mí no es solamente el high gain, que desde luego es lo que te vende y donde ves el futuro de verdad, de lo que está pasando. Pero también me interesa cómo va a llegar a la gente. De hecho, no sé si habéis notado que la velocidad, digamos, de innovación en los últimos dos años iba en vertical casi, digamos. O sea, era casi, no tenías tiempo de asimilar los cambios, las noticias. Yo te diré que seguimos así o peor, o más rápido. Pero lo que ha habido es... No me parece, pero... Sí, no, no, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Realmente ha sido muy importante, ha sido vamos a frenar un poco. Y vamos a madurar. Y vamos a madurar lo que tenemos. Entonces, todas las bajas que vienen para el año que viene yo. Yo tampoco lo veo así, ¿eh? No, es que yo creo que yo... Mira lo que hemos dicho. A ver. Hace seis meses que se ha definido prácticamente un... No, no, pero pensad, por ejemplo, los movimientos que está haciendo Oculus para el año que viene. Pero es que yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Oculus, un segundo. Ocleo, un segundo. Vive, un segundo. Veremos. Pero yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿vale? Yo creo que tú lo que estás hablando es de hardware y nosotros quizás estamos mirando un poquito más desde el software. Desde la parte de vista de juegos, yo puedo decir que en un año, en un año de realidad virtual, ha evolucionado lo mismo que a lo mejor en diez años toda la otra parte. O sea, el diseño que hay y lo que se está esperando es brutal. Entonces, a lo mejor, yo creo que Diego también, tú a lo mejor estás hablando bien un poquito más a términos de software y a lo mejor un poquito más de hardware por ahí. O sea, incluso evolución, yo creo que hacia dónde ibas, ibas un poco hacia el Santa Cruz, ¿no? Hablar de eso. Sí, eso es. O sea, claro, es lo que digo, Santa Cruz no sustituye a Río. Un segundo, porque habrá gente que no tenga ni idea de lo que estamos hablando de Santa Cruz. Sí, 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 es importante. Coméntale si no te importa. Explícalo si quieres. Es un modelo nuevo que tiene Oculus, que está trabajando en ello, con tracking, inside y que... Posicionamiento absoluto. Posicionamiento absoluto. Es como una gafa como esta. Y en el ámbrico. Pero en la que tú te puedes mover en un espacio sin estar conectado a un PC o a una videoconsola. Y sin un móvil, porque viene la pantalla bien integrado, ya viene todo integrado. Lo que se llama el stand-alone, que se llama. Como si hiciéramos una especie de transformer entre todo esto que tenemos aquí abajo y saldría esa gafa, ¿no? Entonces, para mí, un poco el mensaje que yo he captado es, vale, tenemos un punta de lanza, evidentemente hay mercado pro, hay mercado gaming muy bueno y ese va a estar ahí y va a exigir cada vez más calidad, más gráficos y tal. Pero el mainstream vamos a ir por esta vertiente que es una mezcla entre móvil y... Pero eso no quiere decir RID va a seguir avanzando. Y van a seguir haciendo cosas, y lo han dicho mil veces, o sea, eso va a seguir avanzando conectado al... ¿Qué es lo que ocurre? Que en el futuro nos está diciendo Oculus que va a poner más énfasis en móvil y que el móvil va a ser 6 grados de libertad. Y que el móvil va a ser... Es algo que tenemos todos. Es Santa Cruz. Claro, es algo que todos tenemos. Para mí es casi una versión 1.0 de todo esto. Y no lo pensáis vosotros... Móvil, ¿eh? Móvil, que es móvil. O sea, que es un rendimiento que, bueno... Hablando del software, que habéis hablado del software, ¿no os parece, o a mí me da la impresión de que el software está corriendo más deprisa de lo que el hardware le va a poder dar? O sea, yo estoy viendo y, por ejemplo, tenemos la última jornada de juegos, los gamers, los que no sabéis, los jugones, queremos una cosa que se llama juegos AAA. Los AAA es juegos donde se han invertido millones y millones y millones de dólares para hacer el juego. No es un juego que pueda desarrollar cualquier persona de las que estamos aquí, que te compras unos assets de unos muñequitos, te los compras, los metes en él y haces una aplicación pequeña. No, estamos hablando de grandes juegos. Esos juegos que están llegando, y lo voy a decir, Fallout, Skyrim, son grandes, grandes, grandes juegos, juegos muy, muy complejos, que los están metiendo casi con calzador, en unas gafas que quizá no sea el hardware necesario. Igual que te ponen unas características mínimas cuando vas a comprar un juego de estos y te dicen, necesitas esto o necesitas una gráfica tal. A mí me da la impresión de que el software está corriendo más de lo que está corriendo el hardware. Yo creo que no, yo creo que ese software es que no ha llegado. Estamos hablando de que eso son pruebas que están haciendo empresas de desarrollo grandes. Basta 60 euros. Sí, sí, vale, porque ellos tienen que poner eso ya, que lo quieren a comprar y que no, porque tiene su base de usuarios ya montada detrás. Y hay un pricing que quieren mantener. Yo tengo mi guía de moradores, ¿vale? De edición coleccionista, o sea, del Fallout. Por eso te digo que al final son pruebas que están haciendo para ver cómo se meten realmente. Pero eso no es un software que esté para realidad virtual. Somos beta-testers todos. Hombre, claro. Somos early adopters. Eh, y orgulloso, ¿eh? Pero early adopters totales. A mí, yo quiero que me paguen. O sea, yo quiero que me diga, toma, tío. Cada hora que le eches a esto te voy a dar un... Yo creo que, si os fijáis también, todas las tecnologías muy disruptivas siempre beben del paso anterior, ¿vale? O sea, por ejemplo, te os pongo un ejemplo. En la televisión, cuando se inventó, no emitía el Gran Hermano, el 1, 2, 3, o cosas así, que fueron ya formatos de televisión, sino que lo que emitían era teatro. Claro. Claro. Porque no sabían. O sea, no sabían de qué iba esto de la televisión. Entonces, estuvieron muchos años los que emitían teatro e incluso a locutores de radio, que lo grababan en una mesa y estaban, y lo veías como hablaban, ¿no? Y era como, guau, la tele es lo que te trae, que puedes ver por fin a esos locutores. Hasta que ya llega un momento que el formato se encuentra a sí mismo. Yo creo que ahora mismo todos somos beta-dester y es parte del juego. O sea, es bonito para mí, ¿eh? En vídeo es tan literal que yo estoy grabando teatro. O sea, realmente creo que no tenemos ni idea ni de cuál es el formato, los géneros. Claro. A nosotros cuando nos preguntan en juegos cuál es tu género favorito de la VR, mi respuesta es el que no está, el que no se ha inventado todavía, ¿vale? Para mí, la simulación. Yo vengo del sim racing, me gusta muchísimo correr. Y yo no he sentido nada igual que sentarme en mi coche de verdad. Y acercarte, ¿no? Ponerte y acercarte y ver cómo el fulano que está detrás sabe mucho más que yo y me pega una pasada y casi que puedo sacar la mano y decirle... Esa sensación sí que la está dando. Pero es verdad que hay veces que el software demanda... No sé qué es antes. Sí que el usuario demanda cosas. Por eso él hace con lo del principio de la limitación. Yo ahí sí que veo una cosa clara y es que lo que ocurre es que ahora mismo los presupuestos no salen las cuentas para presupuestos grandes en realidad virtual. Entonces, hace falta desarrollos baratos, poca gente haciendo un porting rápido de cualquier juego, ¿vale? Y ponerlo a precios altos para que los early adopters rentabilicen el producto. Eso es un subirse al carro que no... Eso es. Mira, Palmer... Vamos a arrancar la rueda. Centrando un poquito, volviendo al tema de las gafas, hablando del software, ¿no? ¿Cómo veis las diferencias de software y los problemas que está habiendo de software, de compatibilidad, etcétera, con respecto a las gafas, ¿vale? Porque está claro que por un lado PlayStation, si tú eres de Play, eres Play, ¿vale? Tienes cosas muy buenas, Sony está aportando mucho en el tema de exclusividades, ¿vale? Pero es Play. Mientras que esta tiene en su lucha, generalmente, o casi todo es compatible, pero hay cosas que no. Luego móvil tiene lo suyo, con las limitaciones que pueda tener un móvil con respecto a la potencia, a lo mejor, de un PC, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esa parte de software con respecto a cada una de las gafas? Hay mucha gente joven que se está acercando al mundo virtual, que no tiene recuerdos, porque no los ha vivido, de lo que pasaba antes. Cuando yo era pequeño, estaba Spectrum, llegaron las consolas que barrieron el mercado español, cuando aquí todo el mundo se compraba juegos de Spectrum, llegaron las consolas y lo barrieron. Y empezó Nintendo, empezó Sega. Nintendo llegó con una cosa que se llamaba Mario Bros. Y Sega llegó con el Sonic, el World War Spin. Sí, eso ya eran exclusivas, en un mercado emergente. Hay muchísima gente que ahora está criticando que Vive tenga sus exclusivas, que PlayStation tenga sus exclusivas y que Oculus tenga sus exclusivas. Pero nadie se acuerda de los comienzos de las consolas, donde era el mismo panorama. Sí, siempre se aburra. Claro, las exclusivas es lo único que permite la fidelización del cliente y recuperar lo que estabas diciendo tú, ese dinero. Hace dos años, Palmer Lackley, que es uno de los grandes pensadores, que luego el pobre está detenestrado por ahí, pero ese chaval dijo una frase que a mí me encantó y es, la gente va a querer la realidad virtual que no se puede permitir. Y eso engloba una filosofía entera de empresa que no quieren meter dinero porque somos pocos los que tenemos. PlayStation es la única que de verdad está quizá apostando mucho. Bueno, Oculus está metiendo muchísima pasta, muchísima pasta en desarrollo. Estamos hablando de 2 millones de visores en un parque ya de 4 millones, hay 40 millones de PlayStation 4 vendidas. Entonces, es verdad que PlayStation es la única que puede decir, oye, voy a hacer un juego, voy a hacer una aplicación. ¿Por qué? Porque hay 40 millones de posibles compradores. No olvidemos también que Oculus tiene detrás Facebook, estamos hablando de cientos y cientos de millones de usuarios que van a ir atrayendo hacia la realidad virtual porque va a haber un, yo creo que a partir del año que viene, el siguiente, todavía se ha intentado un poquito, va a haber una especie de sello de esto que estás viendo en un trailer en YouTube es solo en VR, ¿vale? Esta gran cosa que estás viendo, ¿no? Por ejemplo, Oculus habilita hace poco el tema este de Home, no sé qué nombre tiene. El Dash. Entonces, básicamente, para que lo entendáis un poco, es como que yo tengo una casa que la puedo customizar a todos los niveles, esto también ocurre en HTC, pero la de Oculus está muy bien hecha, en la que yo puedo decir, bueno, pues yo tengo una casa que estoy en un puerto pirata, entonces en este puerto pirata me voy a hacer una casa que tenga aspecto romano, que voy a ponerle mis sillas y tal, y además me voy a hacer una mesa aquí con mis juegos, que están todos aquí en cartuchos, que cuando yo los cojo y los meto en la videoconsola, lo lanzo, ¿vale? Y además puedo invitar a mis amigos a esa casa y hablar con ellos y disparar el arco con ellos, ¿vale? Entonces, yo el otro día cuando lo probé, yo ahí no vi una plataforma como es Sony, una tienda, yo dije, he visto Facebook, he visto conexión entre personas, he visto un mundo que de repente decía, yo no me quiero quedar en mi casa, yo quiero ir a ese barco que estoy viendo por mi ventana, bajar y hacerme otra casa ahí, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad virtual, cuando enganche con ese afán exploratorio que tiene el ser humano innato, porque además está ahí... Social, ¿no? Social, y decir, y si voy a ese barco pirata que ocurre, a lo mejor de repente bajas, y hay una fiesta montada ahí de gente hablando y probando de... Eso es lo que hablo yo del continuo de la realidad virtual, ¿no? Eso es, el continuo, falta eso. ¿Cuánto cerca estamos de virtual y cada modelo que tenemos aquí cuánto nos acerca a ese? Eso es. Hablando de las tiendas, Vive. Vive tiene, digamos que está en medio, además lo hemos hecho así un poco a propósito, ¿no? Vive está en medio porque es un producto completamente cerrado, y eso los que tengáis consola y los padres que le vayan a comprar gafas a sus hijos lo tienen que saber, es un mercado muy cerrado, tú haces una aplicación, se la tienes que mandar a Sony, Sony le va a hacer mil traperías y le va a poner a prueba y va a mirar antes de ponerle el sello de lo puedes vender en nuestra tienda. Claro, pero eso te asegura que todo lo que va a tener unos estándares mínimos. Mientras que tú, por ejemplo, en Vive, que cualquiera puede crear cualquier cosa... Vive es el caos. Tenemos, claro, tenemos millones de demos técnicas y de... Yo soy abandonado del caos, yo creo que la innovación viene de ese caos, y que la innovación no viene de arriba a abajo, ¿sabes? Sino de abajo a arriba. ¿Y de qué manera, te hago la pregunta, filtramos? Pues como toda la vida, no sé, marketing, real o virtual, youtubers... A jugón virtual lo veo por eso. Para mí es un canal de distribución. Porque el móvil, que es un poco tu ámbito, en las tiendas de móviles, cualquiera puede hacer. A mí no deja de preocuparme, porque toda la realidad virtual es del boca a boca todavía. No hay grandes campañas de promoción, es todo del boca a boca. Si yo a una persona que no tiene ni idea, le dejo unas gafas sin tener ni idea, y se baja cualquier aplicación de la tienda Google para el Daydream, o de Samsung, o se baja cualquiera de Vive, puede llegar, lo que se hablaba en Estados Unidos, de envenerar el pozo. Vamos a hablar mal de algo, porque como no sé lo que me estoy diciendo... Pero eso es un poquito también lo que había decidido Edgar, ¿no? Que para eso está real o virtual, o jugón virtual, que estamos filtrando... Ahí quería llegar yo. Filtrando un poquito, filtrando un poquito, ¿sabes? Para... Oye, para llegar a eso, ¿no? Porque ya nos hemos tenido que comer, muchas mierdas se nos van hablando... Hablando antes de los Spectrum, yo me acuerdo de cuando era pequeño, que bajabas ahí con los colegas, sacábamos todas nuestras cintas así, las lanzábamos ahí a la tierra, y era gauntlet mola. Y de repente, ¿por qué? Porque juegan cuatro a la vez. Y era... Entonces ya eres el rey del patio, ¿vale? Pero todo era así, o sea, básicamente era por una prueba-error, prueba-error... Claro, es de boca a boca. Hasta que luego me salieron revistas especializadas como Micromanía, etcétera, y ya te filtraron un poco más, un poco más, hasta que ahora ya prácticamente tú ni filtras, porque ya la campaña de marketing te vende el juego de las navidades y fuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso al final lo que hace es que lo que pasa en el mundo del PC y el gaming, que se ha concentrado todo en unas IPs muy concretas, y el resto recibe poco. Hasta que aparecen juegos de ese caos, como el Battleground, este... Es un ejemplo del caos. Estamos hablando de gemas, ¿no? O sea, gemas que salen... Pero las gemas, lo que digo es que yo, que las grandes gemas que definen géneros salen mucho más de abajo de innovación. Salen del mercado india, aunque luego sea una empresa grande la que lo coge y lo estandariza de alguna forma... Pero las mecánicas... Por ejemplo, que Sony abriera un poquito, ¿no? Que Oculus abriera también un poquito, porque Oculus y Sony están... Para que la gente lo sepa, tanto las Rift como las PlayStation están muy controladas. Pero a ver, yo creo que son necesarias las dos cosas, ¿vale? Es necesario el caos y es necesaria la competencia. Claro, claro. El que haya competencia... No hay los triple A, que es lo contrario. Claro, es necesario que haya... Es un ecosistema, al fin y al cabo, ¿no? O sea, es tan necesario el mosquito como el león. O sea, todo eso hace que esto vaya formando. Además, que si tú coges esto y lo trasladas a cualquier otra tecnología, ha pasado más o menos lo mismo. Era por unirlo al tema del software, ¿no? Al tema del Dash, por ejemplo, que estábamos hablando de Oculus. Tú cuando te metes en PlayStation vas a ver una tienda, porque está definido para que vendas y que compres lo que tengas que hacer. Vive abre un poquito, fue la primera que abrió un poquito. Te vas a encontrar en... Te vas a encontrar de todo, pero sobre todo vas a estar en un campo abierto que te va a dejar moverte con el teletransporte, que es odioso, pero ¿vale? Con el teletransporte... Es completamente configurable, está muy gamificado, tienes minijuegos, tú puedes crear experiencias que otros usuarios pueden ir. Es muy similar a lo que tiene Oculus. Lo que pasa es que es verdad que Oculus quizá tiene más experiencia por el lado social, porque tiene Facebook detrás, ¿vale? Y aquí, pues bueno, ellos están más centrados en el lado hardware, más que software, ¿eh? Las cuentas de vinculación, o sea, cuando tú te... Google lo hizo muy bien en su momento de da click aquí y ya me vinculo a todo. Ya soy, ya soy... O sea, puedo entrar a donde quiera que digo y... Pues Facebook lo tiene, ¿vale? Entonces, la AVR, ellos tienen ahora mismo un caballo de Troya, que es las cuentas de los usuarios de Facebook, más Instagram... A mí eso me gustaría hablar con alguien de Facebook, ¿de verdad? Quizá fuera de cámara, porque sabéis que esto muchas veces no se puede hablar, pero que nos dijeran qué repercusión está teniendo en Facebook la realidad virtual, porque me da a mí la impresión de que no es tanto. O sea, la realidad virtual todavía es un producto que consumes individual, más que nada porque tú tienes las gafas, poca gente tiene gafas, pocos amigos míos tienen gafas como para meterme en un juego. Y una cosa curiosa, hablando justo de lo que has dicho, es que nosotros hace poco hicimos una iniciativa que surgió además, que a ti, oye, vamos a hacer una quedada en el Rec Room. O sea, es el Rec Room, es un juego que está para las tres plataformas y además es gratuito. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer una quedada por ese aspecto social. O sea, fue una tarde, pusimos un Twitter, mandamos tal, fue brutal. O sea, en una experiencia hicimos en directo, había más de 3.000 personas mirándonos y nos juntamos ahí 60, 70 tíos, ¿vale? Cada uno con sus gafas, yo no daba abasto dentro del Rec Room de aceptar a gente, teníamos salas que estaban petadas en cuanto uno se iba. Y de que hablabais. Era brutal, o sea, era troleo, empezamos a hacer metajuegos, le ponías una calabaza a uno, una calabaza en la cabeza a uno, ese salía corriendo, todos persiguiéndole. O sea, yo estuve dos horas, me lo pasé como un enano, disfruté muchísimo. Pero tuvo que haber un evento, o sea, tuvo que haber alguien como una fiesta, ¿no? Bien. Vamos a organizarlo. Bien, pero ya filtrado. Si pones un evento, hay un efecto llamativo. Claro, nosotros vamos a hacer otro, vamos a hacer otro ya, ¿sabes? A ver, sí, bien. Entonces, podría ser un sistema. O sea, igual que Warcraft, cuando World of Warcraft empezó a caer un poco, lo que hicieron fue crear una especie de calendarios que de repente te avisaban. Te decían, oye, Navidad va a haber no sé qué en tal pueblo. Entonces, de repente se juntaba la gente. Pero es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, la gente puede estar acostumbrada a... Me meto... Cuando yo quiero. Cuando yo quiero. Y siempre... El Rocket League. Cualquier tú, tú te entras y mi hijo que se pone a jugar al Rocket League. Y fuera. Horas y horas y siempre hay 2.000 tíos ahí, fijos, fijos. O el último, el Fornite o el... Hay siempre gente. En realidad virtual hay que tomárselo un poco con calma. Porque entras con muchas ganas de jugar y a lo mejor la sala está vacía porque, oye, gafas, tenemos pocos. Estamos teniendo cada vez más y cada vez se están haciendo más eventos. Para eso estamos haciendo nosotros League of R. Es justo sacando un poco esa necesidad. Un poco explicarle a la gente lo de vamos a rebajar un poco las expectativas, que no viene mal, porque luego seguramente la gente cuando lo diga, oye, pues es mucho más de lo que decía el fulano este de regalo virtual. No es tampoco, ¿no? Pero yo soy muy de aguantar los caballos. Porque lo que viene va a ser espectacular, pero tiene que venir. Y solo va a venir si todo el mundo opta por unas gafas de las que están aquí y no todo el mundo se queda esperando el 2.0 porque a lo mejor si todo el mundo espera... Pero ojo, ojo que hace tres años esta mesa estaba vacía. Efectivamente. Solo había esto, un prototipo muy primario, y luego había evidentemente otras gafas, había cositas por ahí, pero realmente estábamos hablando de... Aquí hay que decir a la gente que falta Microsoft, que nos había prometido que nos iba a enviar una... Tres meses a más. Y no ha acabado, Lenovo no ha acabado de... No nos lo acaban de enviar, así que... Digo que para el poco tiempo que hemos tenido de evolución, realmente yo estoy encantado, o sea, porque es una expansión incremental, o sea, cada vez es más, 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 cada vez que sale una novedad... Ni siquiera es solo evolución, sino es que hace muy poco con los mandos y el room scale, por ejemplo, fue un cambio de todo, de diseño y tal, el móvil hace muy poquito, ha quedado claro el estándar del mando de tres grados de libertad, o sea, realmente todavía hay cambios de... Es una selva. Ahora vamos a ir a hacer... Cambios bruscos, todavía. Ya un poquito para ir finalizando, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Vamos a ir uno por uno y simplemente contarnos un poco, si tenéis que dar un consejo, ¿no? Sobre qué gafas comprar o cómo comprarlas, ¿cuál sería vuestro consejo? Un consejo más o menos breve, ¿no? Entonces, ahora empezamos ahora por la izquierda, ¿no? Oscar, si tuvieras que dar un consejo a alguien que quiere comprarse a día de hoy unas gafas, un consejo breve, ¿cuál sería? Un tuit, un tuit de estos nuevos. Lo primero, ¿eres consola o eres PC? ¿O eres de móvil? Si eres de consola, lo tienes crudo porque solo va a ser PSVR, no hay más, de momento, a no ser que Microsoft quiera. Si eres de PC, te pasas por Real o Virtual o por la comunidad de Jugón y lo hablamos porque hay muchísimos modelos, más otros que no están aquí. Y si eres de los que quieren ir en tren o quieren ir verlo en su casa tranquilo con el móvil, vas a tener varias opciones. Quizá a mí me gustan más las de Samsung porque está más extendido los Samsung, los Gear y el 8 y el 7 y todo eso. Muy bien. ¿Cati? Yo pienso que la opción de móvil es muy fácil tenerla, o sea, es muy sencillito y va a ser, todo el mundo puede tener esta opción, o sea, es lo más básico, pero eso no va a impedir que quieras tener de los otros para realmente meterte en esa inmersión y realmente jugar y pasar. Sobre todo si sois jugones. Claro, sobre todo si sois jugones, pero bueno, la versión móvil yo creo que va a ser al final una cosa básica. Estamos hablando de unas gafas de 80 euros. Sí, con el mando ahora más o menos. Entonces, tú Diego, ¿cuál sería un poquito también tu...? He terminado. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero en realidad al final nos quedamos, que no hemos hablado de estas otras variantes de gafas chinas y tal, pero bueno, para mí la más práctica y lo he comentado antes, para mí es la PlayStation. La Play, ¿no? Es barata, si tienes la consola, plug and play, esa es tu recomendación, ¿no? Tiene buenos juegos y me parece. Muy bien. ¿Y Diego? Yo como resumen diría que si tienes un móvil que es compatible con Gear VR o con Daydream, yo te diría que para mí merece la pena comprárselo en ese caso. Incluso si te vas a comprar un móvil, yo miraría que si es compatible, pues mejor. Y, Katy, yo creo que lo ha dicho muy bien, no es incompatible con el resto de modelos. Quiero decir que no las sustituye, para un jugón las gafas de realidad virtual móviles no sustituye estas, se tendría que comprar además estas gafas y, bueno, un poco... Y además la parte móvil... Y otra cosa que quería decir, que es lo del vídeo, es que los datos que nos están dando Oculus y Google es que el 50% del uso de realidad virtual es en vídeo. Para el vídeo sí que funcionan muy bien. No dicen nada si es porno o no, ¿no? Vale. Para hacer inciso que también hay. Porno con las de cartón o con dos. Siempre tira dentro de los mercados. Sí, claro. Cosas como YouTube, como NesVR, como Netflix, cosas así. Vale, además una de las cosas que ha dicho Óscar también muy bien y es que con las portátiles, o sea, esto es para jugar en casa, pero tú coges y tienes una experiencia que has grabado en 360 y te lo quieres llevar en el metro y enseñárselo a alguien, eso lo puedes hacer con esas, mientras que con las otras no puedes. Y no solo eso, sino que no tienes que mantener un PC, no tienes que encenderlo, es más fácil de usar. Muy bien. Edgar. Muy bien. Pues yo iría directamente a un tema de presupuesto, ¿vale? O sea, si tienes un presupuesto de en torno a 2.000 euros, porque te tengas que renovar el PC y ya aproveches para comprarte una tarjeta, pues una 1.070, una 1.080 de NVIDIA, yo iría directo a Oculus, sobre todo por la experiencia de usuario, ¿vale? Yo he estado, tengo muchas horas de vuelo de desarrollar en realidad virtual. Hemos desarrollado mucho para HTC, pero Oculus al final es la que yo tengo todo el día aquí puesta, que tiene en la cabeza, que tengo la señal casi, pero por eso, porque es comodidad, muy profesional, es duradera, es cómoda, tiene muy buen contenido, ¿vale? Entonces, si tienes un presupuesto en torno a unos 2.000 euros, de lo que es el PC nuevo más 400 y pico que tienes esta gafa... Quizá un poco menos. 350. Un poco menos se puede también. Un poco menos. 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 350 dólares había una oferta hoy, ¿eh? Perfecto. O sea, es que está un precio bastante... Oculus, soy fan de ellos, sobre todo por la calidad, ¿vale? Porque yo lo que prima sobre todo es que cuando dé algo funcione bien, que esté bien filtrado y la experiencia de usuario. Para mí es muy importante que de repente ese entorno pues está bien diseñado, que de repente cuando dé a un cartucho se ejecute... Bien, o sea, yo les recomendaría... Si tienes un presupuesto un poquito más bajo, yo me iría directamente a Sony porque es plug and play. Entonces, esa play que todo el mundo tenemos ya en casa, de hace años, pues nada, lo compras, enchufas y a descargar juegos... Estamos hablando de 1.000 euros. O sea, estamos hablando de las gafas, más los Mu, más la PlayStation 4 Pro o la... Yo tengo la antigua y no va mal, ¿eh? No va mal, va bien. Pero bueno, que es que todo tiene un... Entonces, yo resumiendo, estoy de acuerdo un poco con todos, ¿vale? O sea, estamos hablando de lo fácil y económico que puede salir esto, la calidad de las Oculus en cuanto a todo, la portabilidad y la usabilidad que tienen los móviles y finalmente yo voy a aportar un poquito que el tema de las Vive tiene... lo que es para mí el tracking. O sea, necesitáis un poco también el audio extra porque si no ellos un poquito pesan, pero el tema de tracking es lo que para mí aporta las Vive porque funciona... es que va perfecto, te olvidas realmente de que estás dentro de la realidad virtual y eso también tiene un punto. Entonces, bueno, pues son un poquito todos esos puntos y pues muchísimas gracias. Dar las gracias, voy a empezar otra vez aquí. O sea, Real o Virtual, ¿vale? Es la revista online líder en España de temas de realidad virtual. O sea, pasaros por ahí. Me gusta llamarnos el servicio público de la realidad virtual. Cualquier duda que tengáis, os ayudamos a configurarlo, os damos charlas técnicas, todo lo que necesitéis. Vale, son unos cracks y os dejo ahí un enlace también en la descripción si queréis verlo. Bueno, Katy, muchísimas gracias otra vez. Diego, muchísimas gracias. Y Edgar, Virtual Buyers. Y, por supuesto, dar las gracias al espacio de VR, de Fundación Telefónica, que nos ha dejado este espacio para poder grabar aquí. Y, bueno, chicos, como siempre, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chicos! Te puedes suscribir y darle a Me Gusta Y si eres muy magente un comentario dejarás El Jucón Virtual, este es tu canal Y aquí en el día a día que puedes... Gracias.